Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 6 al 10 de junio de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Ecología. El pasado 6 de junio, autoridades municipales, educativas y militares llevaron a cabo diversas actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Se contó con la participación de más de 300 alumnos de 7 instituciones educativas, quienes presidieron un vistoso desfile en el que pancartas con mensajes como Cuidemos el agua y no arrojes basura, se pudieron apreciar. El objetivo, reiterar en el marco de esta fecha la necesidad de poner en práctica nuestra cultura de cuidado ambiental. Obras. Autoridades municipales y educativas inauguraron esta semana cuatro aulas equipadas en beneficio de los alumnos del Telebachillerato Juana Mosa, ubicado en la comunidad del mismo nombre, Telebachillerato Anáhuac, de la colonia Jesús Reyes Heroles, Jardín de Niños Frida Calo Calderón, en la colonia Las Palmas, y en la primaria La Corregidora de la comunidad El Coyol. Durante años, los directivos de dichas escuelas estuvieron tocando puertas sin respuesta alguna, y pese a ello, nunca perdieron el interés ni la confianza en que estas obras algún día serían realidad, realidad que es tangible hoy gracias al Gobierno Municipal. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicacion-tuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas. Estos programas son públicos, a los establecidos en los programas.